bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado como yo puedo configurar con respecto a la marca dawa el cerebro que viene a ser el hub para que se pueda ver desde el celular nosotros muchas veces ya tenemos la app y vemos las cámaras pero lo que es el alarma aparte del push que si funciona queremos mejorar nuestro sistema de alarma podemos poner un sensor de movimiento un peer podemos poner un contacto magnético detectores de humo etcétera y muchas veces la app ya tiene en la aplicación que viene a ser de alarma ya sabemos que para ver las cámaras tenemos vista previa ver hacia atrás los vídeos tenemos puerta archivo para ver la foto y las imágenes pero no vamos a concentrar es en alarma la empresa dawa aparte de alarme de cámaras también vende lo que es sistema de alarma inalámbrica inalámbrica que tiene su propio cerebro que se llama hub entonces en el vídeo va a consistir en que yo voy a añadir para poder visualizar en este caso activar mi contacto magnético mi peer etcétera pero el primer paso es añadir el hub es hasta la app y tenemos dos apps nosotros sabemos que tenemos la app gdms plus y gdms light en la plus no se complica mucho es difícil configurarlo pero vamos a configurarlo con la light y después lo añadimos a la plus nosotros en este caso la empresa dawa va a disponer del hub donde nosotros podemos colocar sirena podemos tener detectores peer todo de forma inalámbrica y lo podemos ver a través del celular incluyendo o inclusive unas cámaras unos modelos de unas cámaras en pocas palabras vamos a tener dos etapas uno que es inicializar que significa añadir añadir el hub que es el cerebro al router y el segundo que viene a ser es añadir ya con está añadido desde el hub al router vamos a añadir del hub a la app para que puedas visualizar todo lo vamos a hacer con el gdms light no con el plus después lo añadimos al plus en el vídeo si está en este caso yo ya tengo de descargada mis dos app gdms light y gdms plus y la primera etapa es poderlos añadir en este caso le llaman inicializar desde el hub hasta el router nos va a pedir algunas variables que le llenemos como en este caso es que conexión de wifi vas a ver lo que que red vas a trabajar darle el nombre a la red wifi vas a tener que escanear el código el código de seguridad y te va a pedir un usuario y una contraseña que con ese tú lo inicializa tenemos la alarma hub vamos añadir a recordemos que estamos en el en el light agregar dispositivos le pongo ok aquí el primer paso sería inicializar dispositivo inicializar es añadir me va a decir que qué conexión voy a hacer como yo sé que mis dispositivos son inalámbricos yo lo voy a hacer es por conexión wifi si hubiera sido cámaras hubiera sido por cable en este caso puede ser una cámara o puede ser un hub en este caso vamos a hacer es importante que tanto el celular ojo con esto el celular el equipo móvil esté conectado a la misma red con que vas a colectar añadir la alarma el hub de alarma debe estar en la misma red escaneas el código recordemos que escanea puedes escanear el código qr o puedes ingresarlo de forma manual donde encuentras este código qr lo vas a encontrar en la parte posterior de tu hub saca una una un soporte y de ahí te va a salir para que escanees el código aquí está el serial del equipo que estoy haciendo la práctica y él me va a decir bueno ya escaneaste es el código ese código a que red wifi quieres añadirlo debe de ser a la misma red wifi que tú ya tienes en tu celular estás conectado le vas a poner la contraseña la contraseña de tu red wifi y él va a enlazar lo entonces de esta forma sencilla tú vas a poder es añadir el hub el cerebro de la alarma le vas a añadir al router y va a decir inicialización de dispositivo que ya está inicializada y te va a pedir te va a pedir un usuario y una contraseña él ya lo añadió como que hubieras añadido en este caso un grabador un deber un nbr al router pero él te va a decir como no tiene usuario de contraseña tú normalmente cuando inicializa el del grabador te pide cambiar el usuario y la contraseña aquí te está pidiendo que le digas del usuario admin cuál es la contraseña y la confirmas y la confirma la contraseña y de esta forma ya prácticamente tengo activado aquí te dice si quieres algo de la nube viene activado yo lo desactive y dice inicialización exitosa entonces qué es lo que hemos hecho la primera etapa es añadir el hub al router qué parámetros hemos puesto el nombre de la red que debe de ser la misma que tenga el celular no verdad escaneé el código el código qr le puse la contraseña del usuario admin la segunda etapa yo ya tengo inicializado pero yo no lo tengo añadido es al grabador añadido o inicializar simplemente donde dice agregar dispositivo recordemos que nosotros la primera parte nos fuimos por aquí inicializar dispositivo ahora vamos a escoger p2p p2p cojo p2p selecciono p2p lleno altamar playa el serial el usuario y la contraseña como yo ya lo inicialice en la primera etapa al usuario admin con una contraseña debo de colocar la misma contraseña y ya tengo añadido entonces está ahí es la primera etapa añadir del hub al router la segunda etapa es añadir al hub a la app al celular desarmado y aquí yo ya tengo las opciones las opciones que es principal alejado personalizar aquí no ha añadido ningún tipo de dispositivo ningún tipo de dispositivo estamos hablando de contactos y detector de humo nada simplemente hecho la primera etapa después viene que yo le voy a añadir por ejemplo un pil al hub un contacto magnético al hub estando en gdms plus yo puedo estar viendo en los vídeos y les comenté que en alarma no me estaba funcionando bien no 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 sabía cómo hacerlo entonces yo me fui ya como ya tengo añadido el hub al router ya está en línea llamémoslo así ya está en línea como que tú vas a coger otro celular y vas a añadir el grabador enfoquémoslo así es como que tú ya tienes añadido a un celular y vas a añadir el grabador a otro celular en este caso es el la alarma voy al arma de un lado puede escanear el código qr ya sabemos que está en la parte de atrás aquí está mi código qr le pongo la misma contraseña que hice en la etapa número uno cuando lo inicialice enfocando lo que fuera un grabador y nada más aquí es más sencillo porque aquí ya hiciste la configuración con el gdms light ahora el plus simplemente lo que vas a hacer es añadir el dispositivo vas a poner la misma contraseña que le pusiste en el original en la primera etapa y si tú vas el listado aquí te va a salir este es el logo que viene a hacer es que es una alarma bueno espero que te haya gustado saludos desde guayaquil ecuador